Vamos a comenzar esta receta haciendo una crema pastelera, aquí te dejo los ingredientes recuerda que te los dejo al final del vídeo y en la cajita de información, para ello vertemos la leche en un caldero, incorporamos seguidamente la esencia de vainilla y lo llevamos a ebullición, cuando empiece a hervir lo apartamos del fuego, en un bol aparte ponemos las yemas, incorporamos el azúcar y lo batimos todo durante cinco o seis minutos hasta que claren un poco, ahora vamos a incorporar la maicena y seguimos removiendo hasta que esté totalmente integrada, a esta mezcla vamos a ir añadiendo la leche poco a poco, sin parar de remover para que los huevos no cuajen, ahora la volvemos a llevar al caldero, lo vamos a poner a fuego medio fuerte hasta que espese, sin parar de remover para que no se nos pegue al fondo. Una vez la tengamos espesa, la pasamos directamente a otro bol y la metemos en la nevera para que se enfríe. Ahora vamos a hacer el craquelado que vamos a poner por encima, aquí te dejo los ingredientes. En un bol le echamos la mantequilla y con una espátula vamos a ablandarla un poco. Cuando ya esté blanda incorporamos el azúcar y seguimos removiendo hasta integrarla bien. Ahora tamizamos la harina y la incorporamos a la mezcla anterior. Pasamos la masa a un papel de horno y encima ponemos otro y con el rodillo la estiramos hasta que nos quede fina. Y nos la vamos a llevar al congelador. Más o menos de 10 a 15 minutos hasta que se solidifique un poco. Y ahora por último vamos a hacer la masa chucs. Aquí te dejo los ingredientes. En un caldero ponemos la mantequilla, la leche y el agua. Y empezamos a calentar hasta que hierva. Cuando rompa a hervir incorporamos la harina de golpe. Apagamos el fuego y empezamos a remover enérgicamente. Hasta que pese totalmente. Lo pasamos a un bol para que se termine de enfriar un poco. Mientras la masa enfría vamos a cascar los huevos y los vamos a batir. Y ahora vamos a ir incorporando a la masa anterior de poco a poco los huevos. Integrándolos muy bien antes de poner la siguiente tanda. Nos tiene que quedar esta consistencia. Pico de pato. Y ahora la vamos a pasar a una manga pastelera. Con una boquilla redonda. Ahora en una bandeja de horno y sobre papel encerado. Hacemos círculos de más o menos 5 centímetros de diámetro. Como se ve en la imagen. Dejando una separación entre ellos. Ya que en el horno van a hincharse mucho. Sacamos del congelador la masa que habíamos puesto anteriormente. Y con un cortador de 5 centímetros de diámetro. Vamos a realizar cortes redondos. Cada uno de estos círculos lo vamos a poner encima de la masa que habíamos puesto anteriormente en la bandeja. Y ahora nos lo llevamos al horno. Durante 20-25 minutos a 190 grados calor arriba y abajo. Sacamos del horno y lo pasamos a una rejilla para que se terminen de enfriar. Sacamos la crema de la nevera y la pasamos a una manga con una boquilla redonda. Con un cuchillo nos ayudamos para hacer un agujero en la parte trasera de la masa chucks. Así que introducimos la manga pastelera y se llenará enseguida. Y ya lo tenemos listo. Si te ha gustado la receta, dale me gusta, suscríbete y activa la campana para que te lleguen las notificaciones.